Música 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 Antes 20% del 5 Después de ganar Música 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ni-3! 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 ¡Ni-5! ¡Ni-3! Vamos ahora a Momentum y vamos para arriba Momentum, nada más hay que quitar el momentum en este compa Unta, unta Un momento en este momento Ocho, un momento en este momento todavía Uh No me dio sonora, pero bueno, vamos a ver Un tibaker ¿Viste a ver lo que es? Ok, ¿qué era hacer? ¿Ticket money? ¿29 minutos? Ah, una puta escalera Puta escalera Espero que se me guste Uh, no, no No, no No, no No, no No, no 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 No